¡Muy buenas tardes con todos! Bienvenidos a Agenda 11, espacio en el que semana a semana informaremos sobre las capacitaciones que tenemos preparadas para ustedes con el propósito de contribuir en fortalecimiento de sus competencias en contrataciones públicas. Para iniciar esta edición te invitamos a cumplir el desafío OCE. La respuesta correcta del enunciado deberán dejarla en el chat de este en vivo. El enunciado es, en los contratos de ejecución de obra el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra según corresponda. Las alternativas son A. 7 años, B. 11 meses, C. 10 años. Más adelante anunciaremos la respuesta correcta. Si necesitas ayuda para responder, revisa el tubo de la Ley de Contrataciones del Estado que se encuentra en la sección Enlaces de Interés de Nuestra Web Institucional www.gov.p.oce. ¿Sabes cuántos contratos han sido registrados en el módulo de ejecución contractual? Las entidades públicas han registrado un total de 37.260 contratos en el nuevo módulo de ejecución contractual del CEASE. Esta innovación permite realizar el registro del contrato, cronograma, garantías y acciones de modificación del contrato. Además, permite conocer la situación actual de los contratos suscritos por las entidades públicas a través del buscador público de contratos del Estado. Si quieres saber cómo usar el módulo de ejecución contractual del CEASE, revisa el manual del módulo de ejecución contractual y del buscador público de contratos del Estado que se encuentra en nuestra página web. Prepárate para conocer las capacitaciones programadas para las dos primeras semanas de marzo y los temas que trataremos en directo con OCE, en el podcast al día con las contrataciones públicas y en el desafío OCE. Empecemos. ¿Quieres convertirte en un experto en contratación del Estado? Entonces planifica con nosotros tu mes de aprendizaje sobre compras públicas. Toma nota de nuestras capacitaciones gratuitas. En videoconferencias tenemos conformación y actuación del comité de selección. Fecha, martes 2 de marzo. ¿Cuáles deberán ser las reglas de juego para una simplificada derivada de una licitación o concurso público específicamente cuando las normas prevén beneficio para las simplificadas? Fecha, jueves 4 de marzo. Contratación directa por situación de emergencia. Fecha, martes 9 de marzo. Nuevas funcionalidades de las bases electrónicas. Fecha, miércoles 10 de marzo. Opiniones de la subdirección de normatividad. Fecha, jueves 11 de marzo. Nuevas funcionalidades de las bases electrónicas. La integración de las bases. Fecha, viernes 12 de marzo. Presentación de ofertas derivadas de bases electrónicas. Fecha, lunes 15 de marzo. Recuerda que nuestras capacitaciones contribuyen a mejorar tus conocimientos sobre contrataciones públicas y si culminas satisfactoriamente algún curso MOOC o taller virtual podrás obtener tu certificado a nombre del OCE. Nuestros cursos MOOC cuya inscripción estarán disponibles del 8 hasta el 14 de marzo son adjudicaciones a las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo elaborar requerimientos de bienes y servicios? ¿Cómo vender con éxito al estado? Por otro lado, nuestros talleres virtuales cuya inscripción estarán disponibles desde el 10 hasta el 13 de marzo son gestión de licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones simplificadas. Gestión de la comparación de precios, subasta inversa electrónica y selección de consultores individuales. Gestión de la programación de necesidades y actuaciones preparatorias. Ojo, las capacitaciones del OCE son totalmente gratuitas. En el caso de las videoconferencias y cursos MOOC puedes inscribirte en más de una. En el caso de los talleres virtuales solo podrás inscribirte a uno por mes. Bien, este jueves no te pierdas nuestro podcast al día con las contrataciones públicas. Hablaremos sobre la elaboración de requerimientos de obras y el viernes 5 de marzo, imperdible la transmisión en vivo de en directo con OCE. Te explicaremos cómo acceder al buscador público del SEACE para acceder a información de los procedimientos de selección que convocan las entidades públicas como licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa, entre otros. Finalmente y como ya es un clásico, el viernes ponemos a prueba tus conocimientos con el juego desafío OCE. Conocerás en qué casos la entidad, después de celebrados los contratos, puede aclarar la nulidad de oficio según el inciso 42.2 del artículo 42 del tubo de la ley de contrataciones del estado. Participa y pasa el reto aprendiendo con OCE. Bien, antes de culminar, te contamos que la respuesta correcta de nuestra trivia es la letra A. Siete años. Felicitamos a todos los que acertaron y a los que no. Los alentamos a seguir participando en este juego para que cumplan el reto y se conviertan en ganadores. Bien, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de Agenda OCE. Nos encontramos el próximo lunes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como OCE.p en Facebook, OCE Perú en Twitter, OCE Perú en Instagram, OCE Perú en Spotify, OCE TV en YouTube y por último como OCE, organismo supervisor de las contrataciones del estado en LinkedIn. Gracias por su participación.